Hola, hola mi comunidad bonita, ¿cómo están cada uno de ustedes? Desde aquí, desde mi linda Colombia, les envío unas lindas y ricas bendiciones para cada uno de ustedes y para todos sus seres queridos. Bienvenidos a mi canal de YouTube, se llama Diana La Torre, bendita tus manos. Si quieres seguirme en mi Instagram personal y en mi fanpage, se llama igual que este canal. Pero si quieres que tu vida, no sé, emocional mejore y pases mucho más rápido esos tragos amargos que nos dejan la vida, en mi TikTok que se llama Diana La Torre 72 te dejo unos temas del alma espectaculares, así como me gusta hablar a mí, a calzón quitado. Amores lindos, hoy nos vamos a ir con una súper receta. Es de esas recetas a las que me le quito el sombrero porque son sublimes y son tan económicas pero tan beneficiosas. Esta receta es para la piel del rostro, el cuello, el escote, ay me quemé con aceite acá y para las manos. Es una receta anti-envejecimiento. Hoy vamos a preparar un suero anti-envejecimiento, así que caminen para la cocina y nos lo preparamos ya mismo. Durante toda la noche en un recipiente de vidrio muy limpio tú vas a colocar agua y vas a colocar dos trozos de sábila o aloe vera. Le retiras toda la cáscara, esto es con el fin de que durante toda la noche salga ese líquido amarillo que el aloe o la sábila tienen, que es la aloina, porque es un ingrediente que no le conviene a nuestra piel. Así que aquí ya está limpio y ya está listo para preparar el gel. La sábila es increíble para este suero porque contiene más de 200 vitaminas, tiene antioxidantes y tiene minerales, tiene altas cantidades de vitamina B12, vitamina C, ácido fólico, colina y vitamina E. Así que esto va a ser un nutriente y un regenerante para nuestra piel. Vamos a tomar una olla también muy limpia y le vamos a estar incorporando agua. Yo no les voy a dar medidas porque ustedes van a preparar según la cantidad o lo grande que vaya a ser su frasco. Voy a dejar que esta agua me hierva muy bien por unos dos o tres minutos. Cuando hierva nuestra agua y pasaron los dos minutos de hervor vamos a apagar el fuego y le vamos a colocar una cucharadita de canela, puede ser en polvo o en astillas. También le vamos a estar agregando dos cucharadas soperas de linaza, puede ser así en polvo o puede ser en semilla. La linaza contiene altos niveles de omega 3, 6 y 9. Ahora vamos a revolver muy bien nuestra canela y nuestra linaza en esta agua que ya hirvió y ahora la vamos a tapar muy bien. La vamos a dejar allí por una hora. En nuestra licuadora bien limpia vamos a tomar los dos trozos de aloe vera o sábila y los vamos a licuar durante 10 minutos. Voy a colocar mi gel de aloe vera en un recipiente de vidrio. Después de que pasó una hora o las dos horas vamos a colar nuestra linaza y la canela. Esto es puro gelecito de linaza. Vamos a revolver muy bien nuestra mezcla y también la vamos a colar. Acá vamos a revolver la espumita que se crea con nuestro gel de aloe vera y ahora aquí tenemos dos geles de aloe vera y de linaza. Entonces también con un colador muy limpio o con una gasita muy limpia vamos a colarlo nuevamente. Voy a envasar mi suero. Así de aquí a aquí le voy a estar agregando una cápsula de vitamina E completa que es un alto antioxidante que nos va a ayudar muchísimo para la piel. La vitamina C ustedes saben que produce altos niveles de colágeno y también nos va a ayudar con el envejecimiento. Así que aquí va una, dos y tres gotas de vitamina C y ya nos quedó totalmente listo y terminado nuestro suerito. Este suero va a mantener a la nevera, lo voy a colocar una hora en la nevera lo voy a poner, perdón, una hora en la nevera y ya va a estar listo para usar porque su uso es totalmente frío. ¿Vieron lo lindo? ¿Vieron lo fácil de preparar este suero? ¿Vieron esos ingredientes? O sea, es divino. Yo amo los sueros faciales. Un suero facial penetra muy fácil en la piel por ser suero, por ser líquido. Y la manera correcta de aplicar un suero es que yo exfolio mi piel, por ejemplo, los lunes muy bien. Una exfoliación profunda de cinco minutos. El resto de la semana solamente me desmaquillo, me limpio la piel o me quito el polvo pero no me exfolio más. Y después procedo a aplicarme mi suero facial totalmente frío. Veinte días en la nevera y no me va a servir más. Después voy a botar y voy a preparar uno nuevo. O descanso de él un mes y vuelvo y lo preparo. Por ser líquido, yo me lo voy a aplicar ya. Está mi piel totalmente desmaquillada. Voy a sacar el poquito que voy a utilizar para no contaminar lo que está aquí adentro. Y voy a aplicarlo con la yemita de mis dedos, así. Dando toquecitos, 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 suavecitos. Hasta que toda, toda mi piel, mi contorno de ojos, todo me quede totalmente impregnado. De este suero que se va a absorber en mi piel. Y lo voy a dejar ahí hasta que se seque. Y luego me voy a aplicar mi crema nutritiva o mi crema hidratante de noche. Y en el contorno de los ojos, mi serum o mi aceite de rosa mosqueta. O mi vitamina C o lo que ustedes estén aplicando en el contorno de los ojos. Es decir, este suero no nos lo vamos a quitar del rostro. Es únicamente para las noches. Entonces vuelvo y les repito. Nos limpiamos muy bien la piel un día en la semana. Nos exfoliamos muy bien el rostro y lo aplicamos a toquecitos. Y lo dejamos secar en el cuello, si ustedes quieren preparar más cantidad. En el escote y en las manos. Lo dejamos que se absorba. Y procedo a seguir con mi rutina nocturna. Un suero facial regenera la piel muerta. Un suero facial como este que hicimos hoy, anti-envejecimiento, va a rejuvenecer la piel. Le va a dar una luminosidad hermosa. No confundan luminosidad con piel grasa. Luminosidad es ese brillo espectacular, ese color espectacular que tiene la piel. Que se ve divino, que se ve una piel viva, que se ve una piel nutrida, una piel hidratada y totalmente saludable. Un suero facial le va a dar elasticidad a la piel. No se te va a ver esa piel súper acartonada. Y lo más importante es tanto para hombres como para mujeres. Si tú tienes finas líneas de expresión, créeme que tú vas a ver cómo se te empieza a analizar. Y las personas que ya tienen esas arrugas totalmente hundidas, que ya son arrugas, arrugas, se van a suavizar, se van a ver arrugas muy bonitas. Ya no van a estar así como tiesas, sino que van a tener esa elasticidad, esa movilidad que la piel del rostro, del escote y del cuello necesita. Entonces, espero que esta receta les haya encantado. Espero que la preparen, que me la muestren y me la envíen a través de mi Instagram. Y para yo ver las fotografías de cómo les quedó esa receta. Amores lindos, nos vemos la próxima semana con otra súper receta. No sé para qué, pero aquí siempre hay soluciones para todo. Y nada, amores, si me aman, si me adoran, si me aprecian, si valoran mi contenido, compartan este video a través de su WhatsApp con sus contactos para que mucha gente se beneficie. En su Facebook, colóquenlo ahí en su murito, para que mucha gente venga a ser parte de esta hermosa comunidad donde damos recetas totalmente respondibles. Suscríbanse a mi canal. Chao, amores, besitos grandes y pestañolos.